Ayer lo corregíamos en el otro autobús, algunos decían Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, no Santa María, Madre de Dios, ¿por qué no decimos Madre y Madre Nuestra? Es que María no es Madre Nuestra, si es Madre Nuestra, pero ¿qué sigue de ahí? Santa María, Madre de Dios, ¿qué sigue? Ruega por nosotros pecadores, ah ¿por qué le decimos que ruegue por nosotros pecadores? Porque es la Madre de Dios, entonces no se necesita decir que María es Madre Nuestra porque para decirle ruega por nosotros es porque ella es Madre de Dios Tú eres Madre de Dios, ruega por nosotros, no necesitamos decir Madre Nuestra porque es una súplica que le estamos diciendo a la Madre de Dios o sea en castellano estamos diciendo tú que eres la Madre de Dios, tú que estás con el Poderoso tú que estás con el Ejefe, ruega por nosotros entonces el Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, el Madre Nuestra está de sobra está de sobra por eso la iglesia cuando hace las oraciones primero la ha pensado, de eso no hay un invento así por así la iglesia lo ha pensado cuando las personas piensan que la iglesia se equivocó y entonces comienzan a agregarle y a ponerle está en un error porque es que la iglesia al primero lo pensó bien antes de hacerlo entonces Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros ¿me captaron la idea? ah bueno